Bueno, Anabel, cuéntame qué pasó con la llegada de Romeo y el grupo Aventura Colombia, porque me dicen que Romeo se sigue creyendo de mejor familia que el resto, ¿cómo es eso? Bueno, yo te voy a decir algo, Romeo y su combo llegaron a Colombia, como bien ha dicho Tania, e hicieron esperar a la prensa por más de dos días, y cuando aparecieron no quisieron dar declaraciones. ¿Quieren ver lo que pasó? Sí, por favor. Ok, vamos a verlo, ya está. En toda una aventura, pero para la prensa, se convirtió la visita a Colombia de esta agrupación. Pues se tomaron el papel de estrellas inalcanzables muy en serio, y es que parece más fácil que el hombre vuelva a la luna a que estos bachateros den una entrevista. ¿Es verdad que se separan? Ay, no, no, hay un concierto mañana, todo el mundo lo que no va allá. ¡Qué tal aventura para Bogotá! ¡Qué tal aventura! En cuanto a la separación del grupo, fue imposible obtener algo de boca de Romeo. De hecho, en varias ocasiones, nuestra reportera en Colombia se quedó con micrófono en mano, ya que Romeo no quiso dar la cara a la prensa, aunque muchos periodistas lo esperaron durante dos días por muchísimas horas para obtener una declaración. Un artista que exige mucho, pidió un vuelo charter, y se le cumplió con todos los requerimientos que ellos hicieron, ¿no? O sea, que el vuelo aparte para ellos y el vuelo, el charter exclusivo para Romeo. Y aprovechando la excepción, cuando uno de ellos se dignó a pronunciar unas palabras, nos enteramos por qué la agrupación tuvo que ensayar sin su vocalista. Se fue ya, estábamos ensayando y él se fue, él y Henry están preparándose ya, y nosotros, como somos, yo soy el director musical y somos los músicos, tenemos que atacar a la banda, asegurar que todo esté bien. Eso es por eso que él se fue joyendo, porque hay mucho compromiso que está haciendo ahora. Eso sí, al momento del show, todo cambió. Y como una palomita de la paz, vestido todo de blanco, Romeo salió al escenario a enamorar a las colombianas, quienes agotaron todos los boletos. Lo que pasa con todo esto es que pareciera que los rumores y lo que ha venido circulando desde hace mucho tiempo se convierte en realidad. Aquello de que a Romeo le encanta viajar en avión privado y el resto de la agrupación en vuelo comercial. Sus compañeros, sus compañeros. El resto de la agrupación comercial también, sus compañeros. O sea, es como que yo decía, no, yo viajo en vuelo privado y cuando transmitamos la tijera desde Las Vegas, el resto del mundo se le ocurra que me da algo que no se te ocurra. Ellos me encaramos ahí en la ala. Bueno, pero a mí lo que me gusta es que ustedes reaccionan, pero de ser cierto este rumor, los chicos de Aventura no reaccionan y aceptan que Romeo se vaya en un avión privado y ellos no. Y no solamente, perdón, perdón, Juan Manuel, no solamente es un avión privado lo que él solicita diferente. Siempre cuando él lo quiere, él va a hoteles diferentes, siempre más lujosos que sus compañeros. Pide cosas diferentes a sus compañeros, siempre sus exigencias. Pero bueno, es la estrella, ¿no? Están por encima. No, 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 pero no. No, porque ellos no son Romeo y el grupo Aventura, son el grupo Aventura. Pero ¿quién conoce otra cara que no sea la de Romeo? Yo he visto, o sea, Aventura para mí es Romeo, pero claro, eso tristemente pasa con toda la gente que se hace demasiado famosa, que se vuelve así. Mira, Romeo, para darte un ejemplo, Aventura, Aventura lleva el número uno en las ventas de discos varias semanas. Lanza a Paulina Rubio su disco que se supone que debe debutar en el número uno y debutó en el número dos. Mira, Juan Manuel. Porque ellos son los artistas más importantes del momento. Y por eso, cuando la gente está demasiado famosa, se vuelve muy estrella. Pero eso está muy mal, porque la gente después de que sube demasiado, se cae muy fácil, tienen que bajar los humos. Perdón, Juan Manuel, yo quiero que hable Carolina, porque si no le va a dar algo. ¿Sabe por qué me va a dar algo, señores? Porque uno que se ha leído la historia de este tipo de artistas, que vienen de abajo, que se han labrado una carrera, y que tú escuches que un Romeo, que yo lo podría esperar una semana para preguntarle tres cosas, es verdad, pero si me habla lo que yo le quiero preguntar. Y si te voltea la cara, espérate, espérate una cosa. Yo no lo espero ni media hora con ese asunto. Dejen que concluya mi idea. Yo lo puedo esperar una semana para preguntarle si es cierto todas estas cosas que se ven, ¿entiendes? Si es un tipo odioso, si es un tipo que a sus amigos los denigra, si los hace pasar trabajo y él es el rey. Yo quisiera preguntarle todo esto en tres líneas se lo pregunto. Eso es lo que yo quisiera saber, no lo puedo creer. Anabel. Sí, ya para finalizar y de alguna manera recapitular, fíjense, nosotros podemos hacer crítica de todo lo que hemos estado comentando, y yo fui la líder de esta crítica, que cómo se va a quedar en un hotel mejor y tal y qué sé yo, pero pareciera que sus compañeros se lo permiten porque el director musical de Ventura dijo, no, él no está aquí porque, bueno, ya se está preparando. Y nosotros hemos estado aquí. Ellos como que se sentirán de menos, ¿no entiendes? No, porque hacen parte de un grupo en estos momentos y tienen que salir también a defender su grupo. Pero yo quiero ver cuando Romeo saque su disco como solista, que se viene muy pronto, a ver si no va a necesitar a todo lo que está detrás, todo el director musical y toda la gente de su banda. Y yo quiero oír lo que van a hablar los demás, si van a votar zapos y culebras por la boca.